Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al Calvario con una cruz acuesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pinto por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor una noche cualquiera un amante se entrega Por amor en un beso se calma unos labios que espera Por amor ya no llevo las luces que me dio el sufrimiento Que me dio el sufrimiento Y por ti lo como era mi suerte Se cambió por amor 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 Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor